En la conferencia matutina de este lunes desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció a empresarios gasolineros del país por entregar litros de al litro y vender a buen precio los combustibles. La empresa 10Gas, perteneciente a Grupo Alerta, destacó entre las empresas que recibieron reconocimiento por parte del gobierno federal y que fueron calificadas como solidarias, que han actuado con rectitud, entregando litros completos y que han buscado vender a buen precio gasolinas y otros combustibles. Y como aliado del consumidor, marca a nivel nacional, es Diegas, S.A. de C.V., por su mejor comportamiento y promedio de precios a lo largo del año, representado por Aldo Paul Pérez Valerio. Gracias a Diegas por esa solidaridad con el consumidor. Aliados del consumidor, muchas gracias. Agradecemos a Diegas por ser aliado del consumidor en este año que concluye. Fue el titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Chifiel Padilla, quien en compañía del presidente de México entregó a los empresarios gasolineros el cartel con la leyenda que los acredita como aliados del consumidor. El presidente Andrés Manuel López Obrador les agradeció por su actitud responsable y honesta al indicar que si todos los sectores actúan así, México saldrá adelante de cualquier adversidad.